Gustavo I por Roberto Zavarain Así como en el Caribe somos gringuistas, nos encanta el confort y las empresas norteamericanas, en Bogotá en cambio son europeístas, marcadamente admiradores de los ingleses, al punto en que en la guerra de las Malvinas iban contra los argentinos, no importa fueran por acá de Sudamérica. También insistieron en apodarnos como Costa Atlántica, increíblemente aún lo hacen hasta algunos desubicados periodistas, sin importar que Colombia no tiene litoral en el lejano océano Atlántico, sino en el Mar Caribe, seguro porque así se sentían mar en medio colindantes con los ingleses. Por ello Petro no se podía perder de la colinación de Carlos III, nuevo rey de Inglaterra, pero eso lo descontroló, ya venía Sarandete, pero su bogotanismo, el Rolls Royce, la elegancia, los protocolos reales le señalaron que si en el Reino Unido lo podían hacer, con más razón en Bogotá sería ya no un simple presidente sino un emperador. No importa que Colombia sea una pequeña república bananera o cafetera, él sería rey, una especie de Gustavo I. Lástima que han pasado nueve meses desde su posesión, pero ya se le ocurrirá algo para una nueva coronación, por ello desde allá se indignó con el atrevimiento de Barbosa, un humilde fiscal nacional que osó contradecirlo, por lo que lo puso en su sitio. También de paso aprovecho para notificar a todos sus súbditos que Rey es el jefe de estado, o sea él mismo, y que estaba por encima de todos los masallos del país, no importa el cargo o la investidura que ostenden, tampoco importa lo que rece la constitución, no dijo taxativamente, soy el rey, pero lo dijo claro, por lo menos hasta que los súbditos protestaron y vaya si lo hicieron, desde las altas cortes que entre paréntesis nunca nadie imaginó que algún día se estaría totalmente de acuerdo con ellas y las aplaudiría, hasta los altos funcionarios sin jefe visible, la procuraduría, el contralor y los propios fiscales y magistrados, todos rechazaron vehementes, ellos no tienen jefe ni mucho menos rey, así que a Petro le tocó retornar a su modesta categoría de simple presidente con periodo fijo, no le quedó entonces más que espojarse de su ropaje real y venir, aunque perdió a Roy en un solo round, a esta pelea le faltan más de tres años, a pedirle cacao a las cortes defensoras de la independencia de los poderes, para de inmediato volver a las andadas locales, a vigilar el escurridizo Velasco y a supervisar la mermelada, y dirigir los avances de las negociaciones parlamentarias, que van bien, el plan de desarrollo pasó, aunque peluqueado porque los partidos asociados deben guardar las formas, no pueden delatarse como vendidos, tenían que disimular, así que peluquearon un poco pero aprobaron, o sea, el rey frustrado viene con todo, la grave amenaza continúa latente y no se percibe una oposición radical, el rechazo sigue pálido como esperando esa mesura que ya esperaron en Cuba y en Venezuela, y que nunca llegó, basta de esa tonta oposición que critica los tenis de Irene más que su ignorancia, hoy bailado de Verónica, o los viajes de Francia, o la retórica desvergonzada de Petro, no más críticas por trinos y redes de quienes son considerados líderes de opinión, los gremios deben exigir seriedad, y los políticos entablar las demandas contra aquellos que causan pánico financiero o detrimento patrimonial, y los votantes deben en las regionales pasar al liberalismo, y a los otros partidos ven de patria la cuenta de gobierno, no más farsantes.